Todos tenemos ese juego que guarda un rincón especial en nuestro corazón. No porque sea de nuestros favoritos o algo así, sino porque parece atrapado en el tiempo. Un juego que da la sensación que, sin importar los años que pasen, siempre estará ahí en su propia burbuja, listo para recibirnos con los brazos abiertos, a darnos una buena experiencia. Un juego atemporal. El juego del que quiero hablaros hoy es uno de esos juegos. Hotel Dusk, Room 215. Volvamos al año 2005. La Nintendo DS ha salido al mercado y ha sido una revolución en el mundo de la consola portátil. La Game Boy y sus reediciones Oh Dios mío, lo tenían planeado desde el principio. demostraron las posibilidades, pero la DS fue un auténtico renacimiento para los videojuegos. No solo había estagas clásicas que daban el salto, ya fuera con nuevas entregas o por si de otras anteriores Oh Dios mío, lo tenían planeado desde el principio. sino que también se lanzaron toda clase de títulos únicos. Era un catálogo hasta arriba de títulos experimentales. Desde las locuras pervertidas y posiblemente ilegales de Project RAF, hasta increíblemente adictivo Rhythm Heaven. Pero entre todos ellos, hay un juego en concreto que es recordado con cariño por todos los que lo probaron. Hotel Dusk. Conocido como Wish Room Angels Memory en Japón, Hotel Dusk era una aventura gráfica novela visual de misterio que salió a la venta a principios de 2007, vendiendo la humilde, pero nada desdañable cifra de 560.000 unidades en todo el mundo, siendo un éxito de crítica además con una media de 8 sobre 10. Pero a un contacto y 7 de su día, ¿cómo se mantiene a día de hoy? Vamos a ello. El juego comienza con... Espera, ¿qué? ¿Tengo la copia estropeada o algo? ¿Pero qué demonios está pasando? Ah, ¿se juega con la consola girada? Ah, curioso. Eh, ¿por dónde iba? Ah, sí. El juego comienza con un flashback en Los Ángeles. Un policía deteniendo a alguien a quien llama Bradley en un bueye. El agente le pega un tiro y en sus últimas palabras llama a una tal Mila. Pasan los años y vemos que el agente ha dejado el cuerpo, atormentado por ese recuerdo, y se ha convertido en un vendedor a domicilio. Es entonces cuando se nos presenta como el prota de la historia. Kyle Hyde. El hombre que los más reconocidos científicos siguen debatiendo si es el nombre más cabrón o el más estúpido que se ha oído jamás. Pero pronto vemos que vender batamantas no es el único con lo que se gana la vida. Su jefe, Ed, recibe peticiones de clientes para encontrar objetos concretos, y es trabajo de Hyde buscarlos. Pero todo esto tiene un motivo oculto. Veréis, Bradley era el compañero de Hyde en el cuerpo. En su última misión estaba infiltrado en una organización criminal llamada Nile, pero, por algún motivo, Bradley le dio la espalda a Lali y a su compañero y amigo, lo cual desembocó en la escena del muelle de antes. La cosa es, Hyde cree que Bradley sobrevivió. Ese pensamiento no le deja en paz, así que usa su nuevo trabajo como excusa para viajar por todas partes, buscándole para saber por qué le traicionó. Su último encargo le lleva al Hotel Dusk, un hotel de carretera en medio de la nada donde conocerá a toda clase de gente, cada uno con su propia historia. Y dejadme deciros, es aquí donde el guión realmente se luce. La historia personal de Hyde, el misterio de Bradley y Nile es muy interesante, pero es la forma en la que vamos descubriendo el pasado lo verdaderamente emocionante. Todos los húspedes tienen una razón concreta por la que estar en el hotel, y a lo largo de los capítulos se irán revelando. Pero, y aquí está lo importante, todas y cada una de esas historias están relacionadas con la de Bradley de una manera u otra. Eso es lo que hace la trama tan intrigante de principio a fin. Es como si cada húsped fuera una pequeña pieza de un puzzle, y conforme avanzas en el juego, ves como unas historias se relacionan con otras, y como encajan en el plano general. Pero hay más que historia en este juego, así que vamos a los demás aspectos. Empecemos por lo básico. El juego podríamos dividirlo en dos partes, recorrer el hotel hasta nuestro próximo destino, y las conversaciones. Estas últimas son el enfoque principal del juego sin lugar a duda. De hecho, cuando el juego se publicitó como una novela, ¡Oh, por eso se coge la DS con una O, O, O! No estaban de coña. Te vas a pasar un 70% del juego leyendo. Y eso tampoco es malo, ya que en esas conversaciones es donde está la amiga del juego. Pero si eres algo recio a las parrafadas, compra vaselina que te espera una buena parrafada que te van a meter por... En estas secciones, cada persona está en su respectiva pantalla de la DS. Lo cual tengo que decir que me parece un uso genial para esta clase de juegos, ya que también es algo más cómodo de leer que lo normal. Cuando hablemos con alguien, podremos seleccionar entre varios temas de conversación posibles, y cada uno podrá crear uno o dos temas más. Pero tampoco te rompas mucho la cabeza, ya que el orden en el que elijas cada tema no importa. La historia tampoco continuará hasta que hayas preguntado a la persona todos los temas posibles. Donde sí debes tener cuidado es en los interrogatorios. Sabrás que estás en uno cuando las preguntas tengan el icono de color rojo y la música haga ese dramático... En estas preguntas tendrás que seleccionar entre dos afirmaciones. Si aciertas, continúes la conversación. Pero si fallas, la persona entrará en una combustión espontánea, momentánea y procedural. O en otras palabras, tu incompetencia les está quemando. Las primeras veces te puedes permitir un fallo o dos, pero a partir de la mitad del juego, en esas conversaciones, si cometes un solo error, te mandarán a la mierda y fin del juego, Sherlock. Cuando no estemos hablando con alguien, la porción de aventura gráfica entrará en escena, y estaremos moviéndonos por el hotel renderizado a unos muah ricos 144p. Mira la calidad, mira esos polígonos, joder. La mecánica es la de una aventura gráfica basada en los objetos. Para los poco entendidos, las que se basan en coger hasta las piedras del camino, para luego quedarte colgado y probar todas y cada una de ellas con el mobiliario completo del juego, hasta que la combinación 834 des con la correcta, o lo mandes a la mierda y lo busques en una guía, y te des a ti mismo contra hostias o contra la pared por no haberte dado cuenta. Aunque con todo esto, el juego no es tan difícil en general. Sí, hasta en ese par de ocasiones, pero podrá seguir sin mucho problema en general. Lo que desde luego ayuda a lidiar con ese par de ocasiones es la música. Oh, Dios mío, la música. Se sitúa en un hotel en medio de la nada, rebuscando en su turbulento pasado, y la música te inmersa a la perfección. Ah, y hablando de la presentación, me dejaba el aspecto más característico del juego. Los gráficos. Vale, sí, la parte 3D del hotel da pena. Pero tanto los fondos como los personajes usan un estilo visual fantástico. Se ha creado con la rotoscopia, de hecho. Este método consiste en grabar actores reales para luego redibujar los fotogramas. Sea como fuere, le da a los personajes mucha expresividad, y además encaja con el aire noir en general. En resumen, ¿recomiendo Hotel Dask? Sin lugar a dudas. La historia es intrigante, los personajes entrañables y la música brillante. Es una experiencia que pocos juegos pueden ofrecer sin duda, y se mantiene muy bien a día de hoy. Si tienes la más mínima oportunidad de probarlo, hazlo. El éxito que tuvo dio luz verde a una secuela. Last Window, el secreto de Cape West, la cual, tristemente, sería el último juego antes de que la compañía cerrara en 2010. ¡Pero no todo está perdido! El director de ambos juegos, junto con el mismo equipo creativo, está trabajando en un juego nuevo para la 3DS, llamado Chase, Unsoft Cases Investigation Division, el cual parece que será digno del legado de la compañía, y que espera con muchas ganas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!